Música Resumen informativo de Argento Defensa El ministro de defensa Luis Petri comenzó una visita oficial a Perú, fortaleciendo los lazos históricos de amistad y cooperación. Durante la reunión bilateral se firmó una declaración conjunta con el ministro de defensa de Perú Walter Astudillo para trabajar y seguir fortaleciendo capacidades. También se exploraron nuevas oportunidades de cooperación en áreas clave como la modernización militar, los desafíos globales, la gestión de riesgos de desastres y de asistencia humanitaria y el intercambio de conocimientos técnicos. Asegurando que ambas Fuerzas Armadas sigan siendo un pilar esencial para la seguridad y el bienestar de la región. En su segundo día de visita oficial en Perú, recorrieron el Servicio Industrial de la Marina Sima, el buque multipropósito VAP Pisco y la Escuela de Submarinistas. Con el objetivo de analizar oportunidades de colaboración en infraestructura naval, formación militar e intercambio tecnológico. La cooperación en el desarrollo de capacidades navales e industriales es clave para asegurar que las Fuerzas Armadas de ambos países estén equipadas con la tecnología y los recursos necesarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Cambiando de información, Ejército Argentino, los soldados del Escuadrón de Exploración de Caballería de Monte XII realizaron ejercicios de inserción de nadadores y natación utilitaria en el arroyo Itaembe-Guazú. La actividad comenzó en la guarnición Ejército Posadas con el alistamiento del equipo, la instalación de la isla de seguridad en la aeronave y prácticas de salto de borda realizadas en el natatorio del Liceo Naval Militar Almirante Storny. Posteriormente, el personal se dirigió al área de instrucción en el mencionado arroyo, donde con el apoyo de helicópteros de la sección de aviación del Ejército de Monte XII, las secciones de exploración de montes realizaron inserciones sin equipo y con equipo y finalizaron con técnicas de natación utilitaria. Resumen informativo de Argento Defensa Resumen informativo de Argento Defensa de la Universidad de México. Gracias.